Cabo I José Vicente Fernández Becerra de 33 años, oriundo del municipio de La Paz Cesar, murió por un disparo presuntamente proveniente de un compañero del mismo bando en el corregimiento Santa Rosa, sur de Bolívar. Un militar natural del municipio de La Paz Cesar falleció en una presunta práctica de fuego amigo la madrugada del sábado en el corregimiento de Santa Rosa, sur de Bolívar. Pues de la muerte de mi hermano sabemos por filtros en grupos de WhatsApp de que había sido fuego amigo. Ya en combate de dos batallones que se enfrentaron en horas de la mañana por falta de comunicaciones, eso es lo que se sabe del filtro que hay, pero de que el ejercicio de todos nosotros nos haya mandado un comunicado del fallecimiento de mi hermano en ningún momento lo hemos recibido. El hecho tiene consternados a los familiares de la víctima, quienes exigen al Ejército Nacional dar una explicación y hacer el traslado del cadáver a su tierra natal. Los hechos ocurrieron en lo que sabemos fue a la una y media de la mañana, ya, que fueron los hechos que le ha fallecido a mi hermano. Y nosotros nos enteramos por terceros a las nueve, diez de la mañana, porque el Ejército inmediatamente nos mandó un comunicado a nosotros de decirnos de lo que había pasado. ¿De qué día fue? Eso fue el sábado, día sábado en la madrugada, una y media de la madrugada. Mi hermano hacía parte de la brigada Batot 112 de Norte de Santander, él estaba adquirido a ese batallón. Se trata del cabo primero José Vicente Fernández Becerra, de 33 años, casado, padre de tres hijos y con residencia en la organización Don Miguel de esta capital. Tenía 12 años en las filas del Ejército y estaba destacado en el sur de Bolívar desde hacía un año aproximadamente, ya que siempre estuvo laborando entre el municipio de Aguachique y Norte de Santander. Pues el cuerpo todavía no, el cuerpo todavía de mi hermano se encuentra ya en Norte de Santander, lo tiene la fiscalía, que le están haciendo las investigaciones, posteriormente lo van a entregar a la funeraria para que prepare el cuerpo y posteriormente el traslado de Valledupar, pero hasta donde yo tenía entendido, fui hasta la brigada para que me ayudaran, me colaboraran de que el traslado del cuerpo de mi hermano se haga por vía aérea y no terrestre, porque ya son tres días de estar muerto. Entonces si lo hacen vía terrestre, prácticamente llega aquí a Valledupar, es a enterrarlo. Lo que queremos es que si es vía aérea, hoy mismo está aquí, comparte un rato con nosotros y posteriormente mañana, a primeras horas, estaremos sepultando a nuestro hermano. Pues no hemos sabido todavía un reporte, porque no nos han dicho ni siquiera su hermano falleció, cuántos impactos de bala, ni nada de eso, porque eso es lo que queremos nosotros saber, que nos hagan un reporte, nos esclarezcan de por qué, o sea los hechos, de cómo fueron, no sabemos ni qué, listo, fue fuego amigo, pero ni dónde, ni fotos, nada de eso hemos recibido nosotros de parte del ejército. La última comunicación de Fernández Becerra con sus familiares fue el pasado viernes, e incluso tenía previsto viajar a Valledupar a finales de este mes. Sí, él vino a Valledupar, estuvo en diciembre, compartiendo con nosotros en diciembre. Se fue a principios de enero y que regresaba ahora en este mes de permiso. Desarrollaremos el Simposio Regional de Cardiología el próximo 22 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular, para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar, y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrá ningún precedente en la ciudad de Valledupar.